Se llama ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Si le arrancarán la pie y con ella todo el lastre que de cabeza a los pies le fueron acumulando antepasador de ayer. ¿Qué le parece a usted? En su corazón blindado oyera un preso genio preguntándose a sí mismo por qué no aprendió a vivir. ¿Qué le parece a usted? 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 ¿Qué le parece a usted?